Vale, ahí estamos, ahí lo llevas Venimos aquí ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me he emocionado, me he emocionado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nos hemos emocionado, confirmamos, confirmamos que nos hemos emocionado y hemos muerto ¡Oh! ¡No he muerto! ¡Madre mía! ¡Qué suertecito! Vale, cuidado que tengo 25 ¡Ostras! ¡Ahora sí hemos muerto! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Me cago en todo! ¡Tengo 2.500 años! ¡Pero así! ¿Sabéis? En plan moñigos por todos los lados Encima tu padre nunca lo permitiría ¡Me cago en diez, chaval! ¡Me cago en todo, 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 chaval! Gracias.